La Universidad de Costa Rica tiene como uno de los tres ejes sustantivos lo que denominamos la acción social. La acción social no es concebida en términos de extensión universitaria, sino más bien en términos de una actividad concertada en la cual la sociedad y la universidad se encuentran de manera recíproca y en una dimensión horizontal para identificar y resolver problemas sociales acuciantes. La universidad de esta manera se abre a la comunidad, aprende de la misma comunidad y contribuye a que hombro a hombro con la comunidad se resuelvan estos problemas sociales. La Universidad de Costa Rica 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 La Universidad de Costa Rica